Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les voy a mostrar más imágenes de Transformers Studio Series Megatron de la primera película Clase Voyager Y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver a este Megatron en su modo robot Vamos a la siguiente imagen, bueno y aquí podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un Jet Cybertroniano Bueno, aquí podemos verla con su arma que es una especie de cadenas Cybertronianas Y aquí podemos verlo dentro de su empaque y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao